Los precios de la cebolla, el tomate, la zanahoria, la lechuga y otras verduras que la población utiliza a diario como parte de su alimentación se mantienen altos, estiman comerciantes y clientes del Mercado Central de San Salvador. La cebolla estaba costando, el saco antes estaba costando 14 dólares, ahora ya llegó a 18 dólares. Bastante altos los precios, pero pues ni modo, ¿verdad? Hace como dos semanas ha comenzado el aumento, incluso el maíz está a 21 dólares el quintal. Ante el aumento del valor al por mayor, los vendedores reconocen que se ven obligados a incrementar los precios por unidad. No es mucho lo que se gana, ¿verdad? Es poco, porque si no nos queda mucho también nosotros tenemos gastos de casa. Pues si algunas cosas están algo caras no podemos dar los mismos precios que antes teníamos, porque no los tiene cuenta, no que perderíamos. En ese marco, el presidente de la Defensoría del Consumidor realizó un recorrido por el pabellón 10 del Mercado para registrar el precio diario de los productos de la canasta básica. Esto con el fin de evitar un incremento no justificado. Entre 6.000 y 5.000 registros de precios diarios y comenzamos a hacer toda la indagatoria respectiva a efectos de fundamentar y poder tener claridad técnicamente si hay elementos de mercado, elementos que puedan explicar y justificar cualquier incremento de precios. El funcionario explicó que al comprobarse un incremento injustificable podrían aplicarse sanciones e incluso procesar penalmente a quienes resulten denunciados. Sancionar con multas de hasta 500 salarios mínimos es una multa importante, es una infracción grave de acuerdo a nuestra ley al ser considerada una práctica abusiva. Tema del acaparamiento, son algunas figuras delectivas que ya están en nuestro código penal que incluso tienen cárcel de hasta 3 a 5 años en algunos de estos casos. Después de que el aumento al salario mínimo entre en vigencia en agosto, el gobierno espera que los precios se reduzcan. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González.